y y y buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por todo ese apoyo tío y muchísimas gracias por todo ese amor gente continuamos en tolarto bueno como están los máquinas lo primero es bien 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 si ya había conseguido porque estamos buscando un ítem en concreto vale que se llama eden blessing que lo que hace que te da un ítem aleatorial en la siguiente ram no extensible no creo no creo que haya lo que va a hacer más tiempo vale va a ser más tiempo y ya está no creo que haga extensible porque no sé si me van a llamar para irme y todo eso sabe un máquina grande licor gracias por el follow bienvenido tío y que estén tolarto amigo si maravilla hombre agradable agradable es o no es es o no no aquí también hace calor tío además hoy hace mira encima de verdad mira estoy tornando mucho porque hay polen todavía tío vamos a entrar uy la cajita pandora cajita pandora chavales si que hoy ha tocado el adornan ha tocado dos veces ya el reloj no está nada mal tío muchas gracias soda por el follow bienvenido tío y que estén tolarto amigo uy aquí puede estar la super ¿sigue la fórmula 1 o no? no soy un de las motos que me que me gustan más las motos ¿sabes? toma no soy un de las motos tío fíjate y eso que yo que yo vivo en Jerez ¿sabes? un andaluz jugando a Isa en tolarto vámonos ahí con todo ese arte vámonos ahí con todo ese arte que no pare vámonos el Jotas grande muchísimas gracias tío un añito eh parece parece mentira eh tío un añito tío desproporcionado macho desproporcionado tío muchísimas gracias hombre ojo más tiers y nos vamos no tenemos más nada así que arcarao arcarao wow como pasar tiempo tío ya ves vale vamos a pasar tiempo tío pues o sea vale si tenéis cuenta de Kik tío yo ya he creado he creado mi cuenta voy a preparar Kik porque si voy a hacer un contenido diferente lo voy a intentar hacerlo en Kik vale que lo sepáis vale para ver cómo funciona la plataforma vale voy a hacer eso aquí solo Isaac ¿por qué tío? porque cuando yo hago otro contenido diferente ya se nota que que yo por ejemplo ayer me tiré como casi 5 horas jugando a Final Fantasy 16 vale y tenía 20 entre 20 y 25 personas ¿no? y ahí se nota que realmente lo que queréis es Isaac ¿no? vale es lo que yo he notado me he tirado 5 me he tirado 5 horas y y se nota cuando yo hago un contenido variado tío pues ahí ya cambia la cosa ¿vale? entonces pues voy a intentar probar para ser un contenido variado en Kik ¿vale? y aquí solo aquí solo de Isaac porque está está claro tío así que lo voy a planear bien y voy a intentar hacer la serie no, no no te creas hay mucho fanatismo de Final de de Final Fantasy hay mucho fanatismo pues claro pues claro a mí me hacen dudar mucho la la plataforma de Kik ¿sabes? pero por probar que no falte ¿no? por probar que no falte tío vale es más daño esto me puede bajar la velocidad tío pero bueno ahí está y me baja la velocidad tío es que soy el puto amo tío de verdad hay que tener cuidado yo no veo tu canal por el Isaac yo veo tu canal por ti Waspos claro es que yo es que yo es que yo dudo mucho pero pero hay que hay que probar ¿no? vale espérate necesito una moneda ¿vale? necesito una moneda y claro quiero quiero probar ¿vale? a ver eso a lo mejor eso es pasajero ¿no? lo que está sucediendo en Kik ¿no? pero nunca se sabe tampoco ¿no? no 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 he no he no he no he dicho que en Kik voy a hacer Isaac yo aquí voy a hacer Isaac siempre por ejemplo os voy a dar un ejemplo ¿vale? yo siempre a esta hora voy a estar aquí en Twitch ¿vale? y a lo mejor por la noche por la tarde noche me conecto a Kik ¿no? y ya está es eso tío y en Kik voy a hacer un contenido más variado ¿vale? y por lo menos grabar vídeos por lo menos grabar vídeos y seguir subiendo contenido a a YouTube ¿no? esa Jolly tranquiliza sí tío vámonos no tengo ni la más Whatilife igual tío me llamo me llamo igual ya me creé ya me creyó la cuenta ¿vale? y claro y para ir probando ¿vale? para ver lo que si cumplen esta gente o algo ¿no? a ver qué tal por ejemplo hay una serie que voy a estar la serie de Minecraft ¿vale? y por ejemplo en Minecraft lo voy a streamear en Kik tío vamos a ver vamos a ver qué tal ¿vale? y encima allí en Kik voy a hablar de mi canal de Twitch así que a lo mejor gente que se conecte a Kik pues que sepa también que tengo un canal de es para abrirme a más gente ¿sabe? también no es por el tema de querer streamear solo en Kik ¿no? yo voy a utilizar esa plataforma para abrirme más nada más ¿qué va? ¿qué va? ¿a mí qué me van a decir? yo mientras que streamee aquí además conmigo no se gana demasiado aguado ¿sabes? igual estoy streameando en TikTok aguado hay que expandir el imperio correcto estoy streameando en TikTok también ¿sabes? ¿ojo? ¿Pesiflite? vamos se vale que nos gusta dar emoción vámonos que nos gusta dar emoción sí ya hice unas cuantas ya hice unas cuantas ran con Bob brain chavales no, no no estoy contento los malos muchas gracias J salo no, yo también estoy en YouTube encima yo digo si yo creo en muchas plataformas ya creo que algo se me va a conocer ¿no? por eso voy a intentar hacer un contenido variado en la plataforma de TikTok mía ¿vale? ese es el plan tío hombre que se me haga conocer tío y ya está es lo que yo quiero ¿vale? dos de espacios vale, vale Joker espérate que había aquí una batería un momentito vale, espérate un, dos, tres cuatro vale eh tengo tengo para el cupón ¿no? vale vamos a entrar uy ese cofre de pincho y yo de loco tú de loco y yo vale recuperamos velocidad ahí está 90 no está nada mal vamos joder que sinvergüenza tío ala mira nos podemos llevar los dos los dos hites encima bien ¿no? chavales nada más con Bob Brain de paseo jajaja ¿cree que el emetón debería ser tier 4? mmm si no vale te puede joder como ayudar también ¿no? Sobrevalorado, sí Godhead es bueno, ¿vale? Pero lo han nerfeado mucho En su momento, ¿vale? Lo han nerfeado, pero... Pero bien, tío A ver qué hay aquí Vale Hola, entro y te veo con vos, Brain ¿Lo has cogido conscientemente o por equivocación? No, porque había un alma ¿Vale? El alma de Lelys Que te ha dado un compañero aleatorio, ¿vale? Y nos ha dado el... El Bob Brain Un botón Para eso se utiliza, ¿sabes? Para eso se utiliza el... El Bob Brain Y Sacre Her es el mejor Vale, ahora hago así Pon Y pon Ala, alcarado Secreta Rompemos aquí Y aquí Nada Vale Hay que tener cuidado No, no, no Más emoción, no Pues mira Me falta un arranco Y pecar, ¿eh? ¡Yo! Me falta un arranco Y pecar, tío Wilder Gracias por el follow Bienvenido, tío Y que estén todo lo alto, amigo Vale, pues puede que me lleven las cajas de Pandora ya ¿Sabes? Dios Ahí hemos reventado bien Vale 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 Bof Eguas, ¿vale? Eh... Aquí Espérate Aquí Eguas Vale Capricornio Capricornio, ¿vale? Más stat, tío Ahí está Un buen repartido de... De esto Y vamos a buscar La ultra secreta A ver dónde puede estar, tío No tengo ni la más remota idea, la verdad Puede estar abajo de la tienda ¿Vale? Puede estar abajo de la... De la tienda, tío Espérate Podría ser con IPK Te imaginas, tío No Aquí no está Vale O puede estar En la sala del desafío ¿Vale? En la sala del desafío Tiene pinta, sí Tiene pinta porque conecta con este ¿Vale? Entonces hago yo así ¿Biblioteca? Perfecto No se dice más ¿La ve aquí? Aquí, chaval Es que... Es que... Es que es increíble el guatillo Es que es BFF con Bob Brain Increíble, tío Desproporcionado, tío Desproporcionado, tío BFF con... Increíble, tío Vale Eh... Voy a ir ¿Vale? Con el cupón Pues si sale el pacto ¿Vale? Pues si sale el pacto Muy bueno ¿Vale? ¿Esto qué era? ¿De... De Lover, no? Sí Cuidado Cuidado ¿Holycar? ¿Tenemos todo? Sí Vámonos ahí Gemelaco En toro harto Y encima con BFF Chavales Increíble Llévate Pandora ¿Dónde está la... Hostia, verdad La moving box, tío Vale Lo que voy a hacer es una cosa Ay, tío No sé qué hacer, tío No, no No voy a ir... Prefiero asegurar, ¿vale? Prefiero asegurar Si la caja de Pandora Era en el primer piso, amigo No sé ¿Qué te pasa a la cabeza? Vale, espérate Había una... Había una batería Espérate Era en el primer piso, yo Y estamos en el cuarto Para el quinto Joder, ¿es verdad? Las drogas hacen daño, ¿eh? Sí, sí, sí Hostia, chavales Ya a partir de mañana Voy a hacer doble ejercicio encima, ¿sabes? Voy a ir al boxeo Y del tirón Voy a ir a la piscina, ¿sabes? Hacerme unos largos, tío Así que... Cuidado que se viene Wati mamado ya, ¿eh? Para que lo sepáis Creo en que la habías confundido en tú también, Wati ¿Cómo? ¿Con qué? Vale Cuidado Vamos a explotar aquí por si acaso Wati se va a poner como Jason Momoa en Aquaman Bof No, porque ya quiero... Lo que yo quiero es volver a mi forma física que tuve antes, ¿no? Lo que pasa es que los brazos que estoy teniendo ahora Creo que no los he tenido antes Fíjate Con eso os digo todo, tío ¿Habéis visto, chavales? Si se tiene control Con el Bob Brain Puede hacer que el Bob Brain sea bueno, tío Si se tiene control, ¿vale? En plan de eso No me gusta Además es que matamos antes de que salga el Bob Brain disparado, ¿no? Vale No está Vale, otro orbital al menos Y otro compañero ¿Otro compañero? Pues claro que sí, hombre Vámonos Y vamos a romper esto ¿Y qué tiempo tenemos? 19 Ay, no lo da tiempo, chavales Si viene hash, no ¿Basculitis te hace daño? No Pero sí que es verdad que confunde mucho, Pablo Confunde mucho esas lágrimas Porque son las del mismo color que lanzan los demás también ¿No? ¿Otro tío? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado 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 Nada, venga, va Esa mano sí que no me lo esperaba, picha Esa mano sí que no me lo esperaba tú Y me ha explotado el Bob Brain encima de esa mano, ¿no? ¡Hostia! ¡Boff! Cuidadito, ¿eh? Espérate ¿Cómo así? Vale Hay que tener cuidado, ¿eh? Ahora Hay que tener cuidado, ¿eh? No he ido a la sala del tesoro A la secreta digo Pero voy a entrar ¿Vale? Llevo esto Llevo esto ¿Vale? Venga, va Ahora estoy concentrado, ¿eh? Ahora estoy focus Porque ya no hace gracia por cómo estamos yendo, ¿eh? Ya no hace gracia, ¿eh? ¡Yiii! ¡Juanel! ¿Qué tal? Uf, espérate Para no, para no volver, tío ¿Vale? Vámonos ¡Vamos! Vale, vamos Buenos días, César ¿Qué tal, tío? Buenas tardes Desde España ¡Ya! Curso de Blay ¿Vale? Casi Vale ¿Vale? Tú mientras que estés Alejado, chavales Mientras que estéis alejados No va a pasar nada Con el... Con el... Bob Brain, ¿vale? Lo que pasa es que esa mano ha sido de... Un comprovisto, tío Porque esas manos aparecen muy pocas veces En plan que salga la mano de la calavera Y la mano normal, ¿no? Siempre voy a... A esto, a... Estamos intentando hacer un war record, amigo ¿Ole? ¿Ole, tío? ¿Y la pala? Pues me llevo la pala Me llevo la pala, amigo Que la pala puede ayudar bastante ¿Vale? Hacemos esto aquí ¿Vale? Uf... Aquel dama hay que tener cuidado también, ¿eh? ¡Iy! ¿Qué pasa, Jeff? ¿Qué dice el tío? Lo sinvergüenza que sois vosotros, ¿eh? Vale, venga Me he arriesgado bastante, ¿eh? Vale, eso es más daño No está nada mal ¿Vale? Moneda no me hace falta Pero hay que tener cuidado ¿Nada? Eso... Vale, sigamos Vale, voy a pillar Estoy concentrado, ¿eh? No, no lo cogí a posta, tío ¿Por qué? Porque me salió en el arma de... En el arma de... Lilith ¿Sabes? Que te da un compañero aleatorio Te da un compañero aleatorio, tío Y me ha dado el Bob Brain, ¿sabes? Pero como os digo, tío Si tenéis control De utilizar el Bob Brain Lo podéis utilizar a vuestro favor, ¿no? ¿Vale? 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 Cuidadito, eh Cuidadito Esa sala era... Esa era... Peligrosa, ¿eh? Es casi lo único malo Bob Brain El Il Delirium también Te puede dar esos malos Pero encima también Que hay un... Hay compañeros Que no salen con... Tainter Lost A mí una vez me dio La Pesiflight, tío Una vez me dio la Pesiflight, tío No, no es un... No es un mod, tío No es un... No es un mod Es el ojo de Guppy Es el ojo de Guppy ¿Ojo? Nos podemos ir encima, ¿sabes? Nos podemos ir encima No... No hace falta ni enfrentarnos a... Ni a... Ni a Isaac, tú Diplopia, eh Cuidado Vale... Esto es... Coinyone, ¿no? Sí Vale, va Un Forgeminado, picha Jajaja Vale, fuera Si me hayan utilizado Diplopia en el Forgeminado He repetit piso, sí He repetit piso, tío Vale... Vale... Fuera... Uff... Vale... Nada... Fuera... Vamo... Vámonos... No voy a repetir piso ese, ¿vale? No voy a repetir piso ese, ¿vale? Teniendo un Bob Bray encima Ni borracho, tú Yo miraré si sale un Eden Blessing O si sale otra cosa que... Pueda utilizar con Diplopia, ¿vale? Y ya está Pero yo... Ni borracho, tú Ni borracho Es mejor que una R, ¿no? No... La R repite... El... La Rang entera Con toda... Con toda la pool que llevas encima Te puede dopar más ¡Oh! ¡Otro! ¡Otro! Pues si uno no me hace falta ¡Do! ¡Anda, yo! ¡Otro! ¡Otro! ¡No puede ser, tío! ¿Esto qué es? Ah, vale, ha cambiado Ha cambiado Vale, vale Que no se diga Que me he pasado con tres Bob Bray Y transformado en Bob En todo lo hartos, chavales Dale like Compartid el canal Suscribirse Y que estéis... Y...